Francisco, Mauricio y Manuel Siete años ya encerrados Por delitos ni tan graves Presos y guardias como una sola familia Es que es desgraciado que haciendo un dinero Viviendo lo que hace y no no está dando nada El último que ganaron antes de morir Ahora o no Me jodí, me jodí, me jodí ¡Se soltan los brazos! Es un especialista en rastreo Nosotros somos la autoridad Estamos vestidos en guardias Yo debía ir lejos ya Si parecían unos muchachos muy sanos, alegres, buena gente Que unos presos se fugaron de la fortaleza ¿Es cierto o no es cierto? ¡Somos libres! Entonces ustedes son músicos La pregunta me ofende ¡Somos de los mejores! Hay una vaina que no me está gustando ¡No se muevan! ¡No se muevan! País divino este La chepa es casualidad La mentira Verdad Y al peso le llaman tolete Cuentero soy y decente Relato lo comprobado Lo que he visto Y ha pasado En la dichosa frontera Con el general Contrera Y su perico rispeado ¡No se muevan! 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 ¡Eso es un millón! ¡Eso es un millón! ¡Eso es un millón! ¡Presenta, un millón! ¡Vale, caballo! ¡Vale, caballo! ¡Vale, caballo! ¡Vale, caballo! ¡Pero ve acá! ¿Por qué se acabó el rumbo? ¡Que no me han dado, carajo! Venga, comando, mire, mire. ¡Comando, para que hay uno! ¡Mire, tío! ¡Venga, comandante! ¡Abroche ese este! ¡Que siga la fiesta, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? No se preocupe, yo busco una pieza en Montecristo. No se preocupe, yo busco una pieza en Montecristo. No mataste, no mataste, no mataste. No mataste, rengue a la chencha, rengue a la chencha. Yo fui seguro a la balada de duro. Yo fui seguro a la barra de duro, yo fui seguro a la barra de duro. Yo fui seguro a la barra de duro, yo fui seguro a la barra de duro. Yo supo, la brega que me dio, tenía que buscar a un primo de Murano. Y que no, que no me quería dar pieza porque cerró el negocio. Y yo, escogedó mal de arte, después caigo por tu puño. Pero no va a aparecer la pieza. Pero nada, ya todo está resuelto. No hay problema, no hay problema. Y ahora nos vamos con la chencha. ¡Yencha! No, eso es que está fría seguro, la falta de la grasa. ¡Vamos, yencha, prende, yencha, prende, yencha! ¿A qué empuja? ¡Puño, pero tírala! ¿Qué tú quieres, que la que me empuja esta Montecristo? ¡Cállese, que usted es preso, no tiene derecho a hablar! ¡Puño, pero tírala! ¡Puño, pero tírala, por favor! ¡Puño, pero tírala! ¡Puño, pero tírala! ¡Espérate! ¡Espérate! Vamos a devolvernos. ¿Para dónde va, hermano? Vamos a devolvernos, señores. Tranquilo, tranquilo, mi hermano, óigame. Óigame, hemos cogido muchísimo. Estamos a un rígito de la libertad. Vámonos por el agua. Compañero. Es que yo no sé nadar. Por eso mismo que nos vamos a devolver. Espérate. No, eso no es nada, señores. Es un trapo de rígito. Eso no puede ser muy hondo. Vámonos por el agua. Pero ¿cuál es tu afán de mojarte, criatura? Vámonos por los secos. Amiguito, yo no tengo ningún afán de mojarme. Lo que pasa es que si estamos huyendo, lo más natural es que nos vayamos por los lados más difíciles. Pues con más razón para no irnos por ahí. Porque cuando nos vengan a buscar, de seguro que por ahí es que se van a meter. Yo hablo por aquí, no hay libertad de expresión. Ni alguna ideita uno puede dar. Ven, métete. Bien. Coño, comandante, se quedan los presos. Se quedan los presos, comandante. Para, para la guagua. ¿Viste? Pero métete más. ¡El diablo! ¡Una baña me está me quedando, coño! ¡Tirame la ropa! ¡Tirame la ropa! ¡Tirame la ropa! ¡Me come el pie, una baña! ¡Me come el pie, una baña, coño! ¡Ay, diablo, coño! ¡Me come el pie, una baña! ¡Tiablo, sos el que huela! Eso, ya nada más faltan estas dos. Diablo, ok, ok, ok. Pero suave, eh. Suave, señores, suave. Miren la sangre que me han sacado a mí y no se me ha dado un solo vaso de leche. No te paso. No te pude. Vamos a casarlas rápido. A la una. A la dos. Y tres. ¡Ay! Mírala ahí. ¡Diablo! Ya, salimos de eso. Sobello, comandante, perro, ayúdame. ¡Mandante, sobello! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pásala por aquí! ¡Ay, sobello! ¡Tírala, tírala! ¡Oye, oye, oye! ¡Se van ahí, se van ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Várate, coño! ¡Levárate la mano, coño! ¡Oh, oh! Muchachos, es Keppi. ¡Oh, Keppi! Pero nosotros lo esperamos muchísimo en la carretera y le mociamos cantidad. ¡Ay, sí! ¿Verdad, muchachos? Nosotros íbamos detrás de ustedes mociándoles. ¡No dejaron! ¡No dejaron! ¡Hasta ronco, que dé yo de eso! ¡Está mociando ustedes! ¡Es verdad! Y un señor no encontró. ¡Ese señor! ¡Cojan por ese atajo! ¡Y ustedes lo alcanzan! ¡Claro! ¡Ustedes son fuertes! ¡Ustedes lo dejaron botado! ¡Diabolo! ¡Sí, qué capaces! ¿Cómo? A nosotros nos encanta estar presos. ¡Le encanta estar presos! ¡Y la maldita soga! ¡Concho, pero no se puede tener a público! ¡Mira, no roban la soga! ¡Várate a provocar los ladrones al pecho en este tiempo! ¡¿Dónde está la soga, compadre? ¡No, no, que se sostiene que aparecer! ¡Ustedes son los responsables de esa soga! ¡Esa soga era lo que nos tenía unido a nosotros! ¡Pero nos responsables de eso! ¡No se sostiene que aparecer! ¡Yo tengo que tener la soga! ¡No lo matan aquí, que me tienen jaque! Francisco, Mauricio y Manuel. ¿Habrá un hada que lo salve? Condenados en prisión, ya borrados y sin perdón, por delitos ni tan graves, y gozando los culpables, padeciendo el inocente, perdidos sus expedientes, y ni causa le han pasado, siete años ya encerrados, y sin ver a sus dolentes. Música Música ¡Gracias! 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 Ah, ¿miren qué les parece? Presos y varias como una sola familia. Se está metiendo del topo la frontera. El haitiano es el contacto. ¿Y qué tú has sabido de los presos? Se lo están llevando a pasar un trabajo, pero después se ha desaparecido. El que hace eso es que es el que está manejando la música. Más malo que el diablo. Por eso le tienen un miedo que se muere. ¡Qué musicazo, carajo! Desde que escuchen este numerito en la ramada de Arcadio, ¿cómo cuántos caseros tú crees que me compran? O como cien. Cállate, cállate, que estos pendejos no saben nada. Después quieren que le den algo. ¿Cómo quedó, Kepi? Ni en Radio Guarachita lo hacen así. Ya, bueno, ya, bueno. ¡Santísimo, carajo! Muy bonito que suena, Kepi. Muy bonito. Esa es la última tecnología. ¿Ah, sí? Entonces eso cuesta un dineral. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Yo, nada. Que eso cuesta mucho dinero, que para comprar ese aparato hay que tener algo extra. Un negocio, no sé, de eso que hacen ustedes. No, no le hagas caso, Kepi. ¿Tú sabes cómo son estos pichones de comunitas que se ponen a hablar como el que sabe algo? Pero eso es para que tú caigas en ganchos, Kepi. No se alambó, Manuel. No hay que ser ningún comunista para darse cuenta que ahí hay algo raro. ¿Desde cuándo el sueldito de guardia da para comprarse un equipo así? Yo fui guardia y conté que hacía trabajito por la izquierda. Los cuartos no me daban para nada. Es paz. Señores. Señores, pero no le hagas caso. Ustedes se están volviendo locos. ¿Ustedes quieren que ese hombre nos arranque la cabeza para atrás? No va a arrancar nada. A este se le acabó su carnaval con nosotros. Es que este desgraciado está haciendo dinero, vendiendo lo que hace y no nos está dando nada. Pero tú tienes pruebas, ¿eh? Más que pruebas tengo yo. Después no estoy dando gritos cuando te estén dando tu chuchazo como un pendejo ahí. Kepi. Pero tú estás vendiendo los casetes y tú no nos estás dando nada. ¡Puerta la mierda, Kepi! Yo no tengo nada que ver con eso, Kepi. Yo no tengo nada que ver con eso. Señores, te sientan tranquilos. ¿Ah, no? Ahora es que este casete vale dinero. ¿Tú te imaginas el último que grabaron antes de morir? ¡Ay! Yo no. Yo no, Kepi. ¡Eh, yo! Yo no, Kepi. Yo no. Yo no. Ay, yo no, Kepi. Yo no. Mauricio. Aquí hablando como un loco. ¿Dónde está la tripa de hierro? Porque hace más de una semana que yo no lo veo. Tú sabes que parece que a él lo sacaron como hace un trabajo. Y se perdió. Pero, yo no creo que tú encuentres eso extraño. Porque eso aquí es muy común. Sí. Pero con el permiso de los jefes, no hay falta de ello. ¿Y alguien se atrevió a hacer eso? A Dios sí. Ah, pues se jodió. ¿Y quién le dijo eso a ustedes? ¿Y eso a ti qué coño te importa, eh? ¿Cuánto, cuánto gastaste tu aventillo? ¿Cuánto? ¿Entonces cuánto? 50. ¿Usted me da un permisito para yo ir a hablar una vainita con Contreras? Vaya, vaya, vaya. Permiso, señores. 100. Oye, Manuel, di que sí, eh. Yo creo que el que va a tener que hablar con Contreras soy yo. 150 y ya, eh. Miren, a ver, porque si yo me jodo, no me voy solo. Oh, pero ya. No hay que pelear. 150 es una cantidad razonable. ¿Y el chino? ¿Vino también a cortar caña? No. ¿Quiere que si te enzía dominicano? Yo te trae uno para probar. Yo creo que ahí hay negocio. Perfecto. Para eso son las fronteras, para hacer negocio. Contento, general. ¿Cómo está el material? Perfecto. Mucho, eh. Cantidad. Pero eso no es todo. Estoy organizando una fiesta típica que ahí van a ir los grandes, los dueños de todo. Después de esa fiesta los negocios se van a hacer sin intermediarios. Ja, 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 ja. ¡Levántate usted! ¡Levántate! ¿Va a dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? ¡Conállese, carajo! Francisco, 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 Francisco. ¡Francico, Francisco, ¿cómo audiences están allanando? ¿Qué pasa? ¡Muéltame! ¡Muéltame! ¿Dónde lo llevan? ¡Cállense! ¿Para dónde lo llevan? ¡Quítate blanco! ¿Para dónde lo llevan? ¡No sé! ¡Órdenes superiores! Esos presos tienen que estar aquí antes de 48 horas. O vamos a hacer una huelga. ¿Usted sabe el cuento? ¿De jefe? No. Él será mi papá. Este caquito de pimienta yo como que lo he pelado. Puedes. No creo que estaba aquí hace como tres meses. ¡Báñese! ¡Báñese! ¡Estreguese bien que va para donde está la gente! ¡Que esté blanquito los sobacos! ¡Ok los sobacos tú Morenito los sobacos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Sabía yo que Kepi venía con una de las del... Kepi, háblame de la venta de lo que hacía. No todavía. Pero esta gente está vuelto loco con usted. ¿Sabe lo que me dijo el general? Tenemos que dejar que ese perigo rimpiado. Sabe como frecuencia. Esos muchachos hay que atenderlos y sacarlos más a menudo. ¡Denles mucha comida! ¡Denles comida! ¡Que coman! ¡Que coman! Vico, vamos allí. ¡Juberki! ¿Tú no me ves que yo estoy cuidando aquí a los presos? ¡Rubico! ¡Vamos allí! ¡Toy de servicio! Aquí el teniente me puso a cuidar a los presos. ¡No me puedo mover de aquí! Pon el casé en el descanso ahora. ¡Está bien! Así yo voy hablando con la gente. Porque ellos están todos borrachos y seguro que van a comprar paríses para ti. ¡Está bien! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Juberki! 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 ¿Pero que me puso aquí Kepi? ¡Tú sabes! ¡Juberki! ¡Ven, te dije! ¡Si no vienes voy a llamar a uno de los presos! ¡Yo voy a! ¡Yo voy a venir! ¡Mira de lo que tú te pierdes entonces! ¡Eso es un paro definitivamente! ¡Mmm! Porque el problema es que están bien hechos. ¡Pero del diablo! ¡Ese maldito perro, Juberki! ¡Ese maldito perro que no quiere saber de él! Óyeme cada vez que me toca guardia aquí. Ese perro me quiere como... ¡Juberki! ¡Deja de estar hablando del perro! ¡Olvídate del perro ese! ¡Juberki! ¡Espérate, Juberki! ¡Que te vine a decir que te doy de guardia con esa gente! ¡Me pudicieron a cuidar a esa gente! ¡Déjame tranquilo, Juberki! ¡Yo vengo ahorita! ¡Cuando se acabe! ¡Juberki! Ahora con esos cuatro que tengo que hacer un par de mujeres. ¿Quién? Nosotros. Yo voy para mi casa a ver mis hijos y mi mujer. Yo quiero ver mis hijos y mi mujer, pero yo quiero también, ¿tú entiendes? Yo quiero también vivir. ¡Juberki! 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 ¡Qué perro, tú, eh! ¡Qué milí! ¡Qué malicia! ¡Juberki! ¡Estamos solos! ¡Ay, diable! ¿Verdad, estamos solos? ¿Qué ustedes piensan hacer, eh? ¡Fugar, no! ¡No! ¿Y cómo nos vamos a fugar? ¡Oye! ¿Cómo? ¡Corriendo, compadre! ¡Oyeme bien! Esa gente está borracha. Nosotros estamos presos, pero también estamos solos en este momento. O sea que tú das fuga por donde quieras. Sí. Pero no nos podemos fugar, porque nosotros no somos de por aquí. ¿Tú conoces? ¿Para dónde nos vamos a fugar? Si nos fugamos, blanca la cabeza a Vico. ¡Gran cariño que le tenemos a Vico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A eso íbamos precisamente! ¡Oh, claro! Oye, vamos, eh. Pon el cassette. Volte el cassette otra vez. Y fingimos que vamos a tocar. Y en cualquiera le cuido. ¡Hueve tío! ¡No! Ok. Pero allá andando. Allantamos. Allantamos. ¿Qué? Tócame. Tócame. Grabado en la capital. Muy buenos, muchachos. Ahora o no. ¡Hey! ¡Papérenseöp! ¡Papérenseme! ¡Paz de cuerpo! ¡Lia,ите! ¡Cállate! ¡Lia, Marieta! ¡Lia! ¡Satíao! ¡Play. Pero andamos huyendo Olvídate de esa vaina No Hay que buscar los instrumentos Si nunca nos agarran Pero óyeme bien Nosotros no tenemos dinero Tenemos que hacer Par de fiestecitas Hay que buscar Los malditos instrumentos Señores Señores Al paso Al paso que me he enredado Yo Yo me he enredado Francisco Manuel Yo estoy me he enredado Me van a partir la pierna Me van a partir Se fugan Yuberti se fugan Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Óyeme se fugaron los perros Oye oye Si se lo digo a Contreras Me jodí Y si no se lo digo Como quiera me jodí Se soltan los brazos Por qué no le caíte Hasta los presos Se escaparon los brazos Se escaparon los brazos Por eso borre Cuidado Cuidado Mejor que diga que corrí Cuidado 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 Porque tú malaste Por ahí Por ahí Por ahí La juya no tuvo madre Continuaron sus andares Cruzaron llanos y cerros Sofocados como perros Huyendo a los militares Todo listo mi general Este es el mejor hombre Para la operación Es un especialista en rastreo Arcadio Haga lo que él le diga Si mi general Vaya Si señor Uno de los prófugos Es aquel museo Con el que tú tuviste problemas En San Andramaguana ¿Cómo? Se escapan y no saben ni pa' dónde van Oye eso Yo no he perdido en un monte Como si uno fuera un loco Una vaina Ey, ey Manuel ¿Qué? El acordeón papá Yo no voy a cargar más Ese maldito acordeón Si ustedes quieren Haga lo que les dé Su maldita gana Es más Si quieren nos separamos Me duele la espalda Tengo la espalda de barata Ey, pero Manuel Óyeme Manuel Eso no es así papá Nosotros tenemos que hacer Par de fiestecitas Para reunirlo del pasaje Si tú dejas el acordeón Estamos fritos Me importa un carajo Yo no le dije a ustedes Que yo quería que apame Yo no tengo ni familia ni nada Yo estaba mejor preso Que suelto Señores Estén tranquilos Manuel coge el fuñigo Acordeón Sí Ah sí Tú lo dices buen pendejo Porque tú llevas los malivianos Ay cañajo ¿Quién te mandó a ti Tu diacordeón? O es que en San Juan de la Maguana No daban clases de guira ¿Qué clases van a dar? Yo he visto que el guirero es músico No voy a cargar nada Espérate Tenga Oye lo que hay A este le da lo mismo todo Él lo dijo Él no tiene familia Los que tenemos familia Aquí somos tú y yo Entonces Nosotros somos los que tenemos Que repartirnos la carga No hay de otra Está bien ¿Está bien? Perfecto Coge la cordillón Pero cógelo tú Mis reyes Que fuiste el de la brillante idea Señores Yo mataba gente Toma La guira o nada La guira o nada Manganzón Sáqueme de aquí compadre Y le juro que por eso Yo le pago el doble Si usted me Le pago el doble Así que baila fue Yo no sé Yo nada más vi un bulto Yo nada más vi un bulto Yo nada más vi un bulto Ey Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ey ey Señores nos salvamos ¿Qué pasa? Vamos a quitarle la motoneta Un momentico Yo no puedo permitirle ese abuso ¿Qué abuso el diablo que tú estás hablando? Vamos a quitarle la motoneta copa Y esta es el chance de nosotros Pero es que no hay que quitársela Vamos a pedirle una bola Mi hermano es huyendo que estábamos unos de vacaciones Está bien Pero que conste Que esto lo permito por la causa de la revolución Ey Pero cuidado que puede estar malo ¡Listo! ¡Dios dios! ¡Rolos brillantinas de la sabor pelo malo! Llevo peinetas, cepillos, peines pinchos ¡Renche champú y tratamiento! ¡Perdóname, margarita! ¡Venga, doña! ¡Venga, caballero! ¡Vaselina, cebo del... ¡Uf! Señores, hoy también Los que vamos, sí, hagámoslo rápido Esos mierdas de borracho ¡Perdón de hombre, padre! ¡Perdón de margarita! ¿Sabes que tú me tienes a mí? ¿Qué te tengo a ti? ¿Le pasa algo, amigo? ¡Venga, doña! ¡Venga, caballero! ¡Vaselina, cebo del... ¡Qué dice la autoridad! ¡Ey, pero nosotros estamos pendejeando, señores! ¿Qué pasa? ¡Nosotros somos la autoridad! ¡Estamos vestidos de guardia! ¡Denme eso a mí! ¿Ves estás preso? ¡Poste de espalda! ¡Vos llévate la mano a la cabeza! ¡Tú estás preso por desorden en la vía pública! Comandante, por favor, venga acá ¡Es un abuso! ¡Cállate, déjalo! ¡Vágame! ¡Dame un chance! ¡Ah, pero esto es peor! ¡Esto es un vejillo de arromo! ¡Pégase ahí, hombre! ¡Usted venga! ¡Agárreme, ese hombre ahí! ¡Caramba! ¡Cebo de obesco! ¡Usted venga! ¡Cálleme esa mierda inmediatamente! ¡Llevamos liturgirio! ¡Dolor de cabeza! ¡Fálzamo, entónquino! ¡Era impresionada, caballero! ¡Cochún! ¡Guerre más alta! ¡Pilladona! ¡Para la masaborra! ¡Polvos, don Polivio! ¡Tenemos pomado de San Gregorio! ¡Contra Rámpanos! ¡Nacido ciego, ñañera! Ya. Ok, muy bien. Gracias. ¡Te vamos a hacer un allanamiento! ¡O está de desorden en la vía pública! ¡Ah! ¿O tú lo vas a tener que ir a juicio? ¿O tú tienes que ir con qué pagar la multa? Bueno, va a costar. Oye bien. La motoneta no la llevamos, pero no les robamos. Ajá, amiguito. ¿Y entonces con qué compramos la gasolina, eh? Bueno. A menos que tú hayas traído tu chequera. ¿Tráete tu chequera, papá? ¿Qué chequera? ¿Qué chequera? No sé, coge lo tuyo. Míralo aquí. Aquí te tengo lo tuyo. Perdóname, Fidel. Toma lo tuyo. Y toma tú, pa' que no te quejes de la guardia. Mira. Coge un bojuco de eso y amarese hombre. ¿Está bien? ¡Rápido! ¡Todo! ¡Inmediatamente! ¡Eso! ¡Epa, hombre! ¿A eso me manejan eso? Pero bueno, pero si yo compré mi gubira, fue conchando con una de estas. ¡Ah, pongo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Vámonos! 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 con dolor de cabeza, bálsamo. Y el super reconstituyente a base de aceite de ídolos de bacalao, con hemoglobina, vitaminas y minerales, el que le arranca de países catarnos, limpia a los trompios, le fortalece el organismo y le abre el amenito. ¡Estamos sueltos! ¡Qué paisaje más bello! ¡Pero mire esa belleza de paisaje! ¡Es un pais bueno, pero en muy mala mano, muy mal gobernado! ¡Es un pais rico, pero pobremente administrado! ¡Ay, coño, mi hermano! ¡Oigame, oigame, mi hermano! ¡Yo sueño ese momento cuando yo me encuentre con mi mujer, mi hijo, mi hermano! ¡Pero acelerar eso, que quiero llegar a mi casa, pero mi amor! ¡Pero mi amor, y quiero al amor! ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Que este es el Lincoln de Balaguer? Esa dos hijas mías, mano. Mira, estoy loco por llegar para verla, porque es que ya deben tener hasta novio. Bueno, digo, porque ellas tenían unas, tenía cinco, otras, tenía siete, más siete años que duramos presos. ¡Pero ya deben tener hasta tetito! ¡Qué tronco de baño! Ahora, mi hermano, problemas voy a tener yo con el hijo mío. ¿Qué pasó? Bueno, yo digo, hijo, aunque yo no sé qué fue lo que la mujer mía parió, porque yo la dejé embarazada, y ella estaba, se fue para Miami, ¿tú entiendes? Y dio a luz allá, cuando viene a ver el muchacho no habla español. ¿Entiendes? Ahora, total, ¿cuál es mi preocupación? Si no habla español, mejor, porque ¿para qué sirve el español? El español nada más sirve para pedir. Tú eres malo. Lo que hay que hablar es inglés, mi hermano. Inglés es lo que hay que hablar. Yo me imagino, ¿eh? Yo llegando donde el hijo mío, y de una vez que lo vea, le digo, I am Miami. Hello, son. Hoy. I am your father. Remember me? Pero, pero tú pareces un imperialista. Tú hablas como los yankees. ¿Y dónde tú aprendiste inglés? Por corresponderse, hermano. Yo te voy a pedir un favor, a propósito de imperialista. Para que me falsifiquen un pasaporte, para yo juntarme con mi familia en Miami. ¿Va? Para eso sí somos buenos los comunistas, ¿verdad? Pendejo. Pero, coño, alguna virtud ustedes tenían que tener. No puede ser malo, mamá. Gracias, Miguel. Nos vemos mañana, ¿oíste? No puede ser malo. ¡Molero! ¡Salve! ¡Salve por ahí! ¡Vete por ahí! ¡La de arriba! 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 ¡Ahí está! ¡Manuelo! ¡Manuelo! ¡No! ¡Manuelo! 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 ¡Ay, Dios! ¡Manuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Manuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Manuelo! ¡Pero tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, Manuel! ¡Dio mío! ¡Ay! Amigo, ¿qué le pasa? Intégrase, compañero. ¿Qué le pasa? Hable, hable. O el que no está contento. Estamos sueltos. Déjalo, déjalo tranquilo. Yo lo entiendo, que esté amargado. Imagínate, tú esos cuernos que le ha pegado a la mujer los tienes locos. Oye, señor, mire, señor, mire. Vamos a chucar, señor. ¡Ese empieza! ¡Ese empieza! ¡Ese empieza! ¡Ese empieza! Muchachos, mire, piensa en lo que haces. ¡Ese es graciao! Espérate. Eso no se le hace a ningún hombre. Ve, pídele perdón. ¿Qué perdón del diablo, compadre? No es verdad que la mujer le pega cuernos, coño. Yo te voy a hacer una vaina a ti. ¿Qué tú crees que es peor? Que él sepa que su mujer le pega cuernos o que tu hijo sepa que su padre es un criminal. Con el hijo mío no te metas, desgraciado. Con el hijo mío no te metas, desgraciado. ¡No te metas, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tú te impuestos a matar a inocentes. Conmigo no te sales. Señores, estamos sueltos. Vamos a dejarnos de vaina y a llevarnos bien. Esto es asunto de un par de fiestecitas. Nos repartimos los chelitos y cada cual coge para donde le dé su gana. Ahora, eso sí, tiene que ser antes de que se riegue en todo el país que andamos prófugos. Porque si no estamos jodidos. Perdón, mi hermano. Me pasé, realmente. Hombre, no. Está bien, niño. Eso es lo que yo soy. Un buen cabrón. Eso es lo que yo soy. Un buen cabrón. Somos hermanos. De verdad. Hasta la mujer, espérate. Andamos juntos. Ya casi nos vamos a casar. ¡Ey, vámonos! ¡Ey, vámonos! ¡Vámonos! ¿Y hasta dónde que las vamos a llevar? Acabas de tirarlas. Encontremos mazolinos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veterano como tú se dejó agarrar! No, pero que yo nunca en mi vida había puesto una bomba. Pero es que el comunista es este. Y ustedes se van a llevar de mí. Yo me hice comunista después que caí preso. Lo que pasa es que esa vaina estaba de moda. A mí me estaban llevando el diablo y me metí a ese grupo. Hasta que un día dicen los tigres, Francisco, que hay que poner una bomba. ¡Oye, esa vaina! Yo había visto bomba en mi vida solamente en películas. Pero nada, iba conmigo uno que sí sabía ponerla. Yo tenía que pasar a buscar al hombre a su casa por la madrugada. Cuando yo llegué a su casa, ¿tú sabes con lo que me salió ese tigre? ¡Quítame esa vaina de ahí! ¡Que yo no sé! ¡Que no sé! ¡Mentira! ¡Que no cogí ningún curso de explosivo! ¡Usted es mentira! ¡Yo nada más leí el manual, pero no sé si la mecha más! ¡Quítame esa vaina de ahí! ¡Que yo no sé! ¡Quítame esa mierda! Libio, ¿por dónde van los fósforos? ¿Si es para qué? ¡Para sancochar! Digo, para explotar esta bomba, porque es que yo no sé de esto. ¿Tú sabes que yo no sé? Dejé mis hijas y mi mujer. ¡Así que te dije que no tengo coño, cojones! ¿Tú tienes que enseñarme a hacer esta vaina? ¡Yo no! Ya yo la hice. Ahora ayúdame a explotarla, que nada más es puja a pillar. Bueno, exploté las tuyas. ¡Déjame que no voy, coño! Libio, tú no puedes hacerme esa vaina a mí. Te la voy a explotar aquí, tu maldita madre. Libio. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Coño, quítame eso de ahí! ¡Quítame eso de ahí! ¡Vete para allá! ¡Vete a hacer tu vaina! ¡No me jodas! ¡Vete a ver tranquilo, predico, coño! ¡Vete a ver el perre de ella! ¡El perre de ella! ¡Se le huyó el hombre! Entonces, ¿tú qué hiciste? Oh, yo salí para allá a poner mi bomba. ¿Por qué es que yo me había pasado esa noche enterecita en mi casa haciéndola? Y esperar que las infelices de las hijitas mías se adormieran para que no me vea haciendo esa bomba. Y aguantar a la mujer mía hablándome mierda. La verdad es que el hombre hace vaina, ¿eh? ¿Di que comunita? ¿Desde cuándo tú eres comunita? ¿Tú lo que eres guirero? ¿Desde cuándo tú sabes de bomba? ¿Ragoso quemar tú esta vaina aquí? Óyeme lo que te voy a decir. Mírame que te estoy hablando. Tú sales por esa puerta. Y esa silla tú ya tú no la ves más nunca, te lo digo. Más nunca. Porque la misión era quemarle cuele esa madrugada porque al otro día era que venía el hombre a inaugurarla. Yo llegué al sitio, mira, así. Con toda mi normalidad. Mírame, mira, tú me notas algo nervioso, mírame. Yo iba así, así. Porque yo creo que nadie se está dando cuenta. Y llego yo, mira. Pero no, dime si tú me notas algo nervioso. Amigo, denme un jengibre. ¿Qué le pasa, macho? Usted está como asustado. ¡A lo diablo! ¡Ay, cuida con eso! ¡Cuida! ¡Ay, cuida con eso! ¡Está prendida! ¡Está prendida! ¡Pero que está prendida! ¡Yo sé que está prendida! ¡Coño, pero qué hacemos con esto! ¡Tire esa vaina! ¡Viva la revolución! ¡Pero usted se está volviendo loco! ¡Pero mire, mi hermano empezó la vaina suerte ahí! Amigo, amigo, usted se quiere. ¡Suerte, suerte! ¡Abajo el imperialismo! ¡Viva Che Guevara! ¡Viva! ¿Cómo que se llama el bebé de Cuba? ¡El Fidel Castro! ¡Eso es! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva Samuza! ¡Samuza! ¡No, Sandino! Sandino, ¿cuál es ese? ¡Mire, coño! ¡Dígale, Sandino, que el comunista aquí soy yo! ¡Tire esa mierda! ¡Aquí va, Sandino! ¡Sí, albózalo! ¡Se armó la vaina, ya! ¡Dame otro! ¡Mao, mao! ¡Mao! ¿Cuál es mao? ¡El chino, Mao Setú! No, porque tú no más criollo, más dominicano, más de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Las hermanas Mirabal! ¡Ese sí es bueno! ¡Viva las hermanas Mirabal! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Se me acabaron ya los nombres! ¡Que vivan todos los otros, coño! ¡Que vivan! ¡Van! ¡Que vivan, mamá tingado! ¡Que vivan! ¡Que más abajo, Trujillo! ¡Que abajo! ¡Abajo el continuismo! ¡Abajo el continuismo! ¡Que vivan las hermanas Mirabal! ¡Que vivan! ¡Viva el Iborio! ¡Que viva el Iborio! ¡Que vivan todos! Oye, el tipo no era un calié. ¡Eh, comandante, aquí se lo tengo! ¡Suelta! ¡Él fue el que tiró la bomba y me agarró a mí y a mí me echaron mano! ¡Qué desgraciado! Me dicen que lo condecoraron, le pusieron una cafetería ahí mismo en la esquina. ¿Tú te imaginas esa esquina, enterrecita? ¡Supermercado del jengibrero! ¡No se rían! ¡Que yo estoy loco por llegar a mi casa a dos cosas! ¡Ah, qué! A ver, me insiste mi mujer y maté ese desgraciado, porque de que lo mato, lo mato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene algo! ¡Ahí viene un camión! ¡Vamos con él! Dime, ¿qué es lo que viene ahí? ¡Es un camión de civil! ¿Para pedirle una bola? ¡Ok, se fue! ¡Espérate, espérate! ¡Déjame a mi ser jefe ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Me has sudado, comandante? Dígame, ¿qué pasó? ¿Para qué soy bueno? A ver si nos da una bola. Tardamos con esa carcacha y se le desgranó una pieza. Mandamos al dueño a comprarla al pueblo. Pero lejos llegaron en eso, comandante. Eso es una orden. ¡Venga! ¡Vamos, recluta! ¡Vos con los instrumentos! Déjame a mí, compadre, que este es mi instrumento. Yo lo voy a cargar hasta donde tenga que cargarlo. ¡Verdante, ¡Verdante! ¡Despierte! ¡Para atrás! ¡Aquí van los comandantes! ¡Pira, su de pendejo! ¡Eh, eh! ¡Comando! ¡Comando! ¡Venga, pero venga acá! ¡Venga, ponte aquí! Tenemos que ir atrás, porque así le vigilamos la mercancía, porque los comunistas están revolteados, ¿sabes? Nosotros vamos allá atrás, inspeccionando. ¡Lo vemos! ¡Venga! ¡Venga allá atrás, paseo, pendejo, tal vez se lo lleven aquí, ya voy atrás. ¡Gracias, gracias, hermano! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos? Haciendo turismo, ¿no? Y llegaron y me agarraron completamente y yo estaba tratando de ponerle la goma margarita. Me desbarataron, me desgrascaron, me desgrascaron y yo lo agarro, güey. ¿Cómo es que usted tiene coño que hacer algo con esa gente y yo encontrame a margarita? ¡A ver, a ver, a margarita! ¡A ver, a margarita! ¡A ver, a margarita! ¡A ver, a margarita! ¡Cómo me dejaron, a margarita! ¡La bocina! ¡La bocina! ¡La bocina! ¡No hay nada! ¡No hay nada, no hay nada ahí! ¡Aquí tampoco! ¿Qué pasó? Me parece que no tiene gasolina, pero me dejaron el robo como este. ¡Vámonos! Que andan a pies y lo alcanzamos de una vez. ¡Espérense, espérense! Por aquí pasó un camión. 1977. Nissan. ¡Rojo! Muchachos, despierta, que estamos revisando. Además ha sido un chequeo. Además se le dice el camión que usted lleva ahí. No, por aquí, o por aquí. Ven. Trabajamos con el general Contreras. Ven. Trabaja con el señor, trabaja con Dios, hermano. Miren, soldado. ¿Cómo anda todo con el cagamento? Todo ha salido verinay. Un par de poetos era visión. Pero cuando le enseñé esa carta suya, miren cómo hicieron. Mira, no han jugado unos delincuentes. Mataron tres reclutas y les quitaron los uniformes. Habla con unos instrumentos musicales. ¿Cómo? Pero a eso lo traigo yo aquí en el camión. Mátelo. Vá. 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 ¡Suscríbete! 練習的還有人不 peligroso 有關於旅行的旅行 你玩過你, 現在找不到我 我找不到她, 我不知道在哪 不過我找不到這天 我也不知道在哪 你知道我在哪 我認錯了 我去美歌 我去樓山, 有主持在跟著我 我做的, 我在貿易東的國家 你知道嗎? 不認識我什麼? 不認識我什麼意思? 慘了 不認識我話 ¿Speak Chinese? ¿No, Chinese? ¡Ay, Bilolo, te estoy llamando que no sé qué voy a hacer! ¡Oh, Obea! ¡Adiós para nunca más fue que yo le dije a él! ¡Oh, Obea! ¡Ay, Bilolo, y ahora cómo me hago yo! ¡Oh, Obea! ¡Ay, Bilolo! ¿Qué fue que dijo que murió? ¡Ay, Bilolo, y ahora cómo hiciste eso! ¡Ay, Bilolo! ¡Ay, Bilolo! ¡Por ultima vez! ¡Ven, ven! ¡Ay, déjame lo de malo, por último! ¡Ah, coño, pero si es bico! ¿Y qué importa es ese bico, no jodas? ¿Tú te has visto un anopejo o estás? ¡Un feo descarazón! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Ay, sorpresa! ¡Felicidad a la vista! ¡Vamos, vamos para allá! ¡No, no, no! ¡Cuidado si esa gente sabe de nosotros, que nos escapamos! ¡Que estamos presos y nos escapamos! ¡No te pasa, compadre! ¿Qué van a saber esa gente de presos? Óyeme, por aquí no llega ni el chisme. Mucho menos una señal de radio dando noticias de presos. ¿Todavía ellos creen que Horacio Vázquez es presidente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos para allá! ¡Pero con cuidado! ¡Horacio Vázquez! ¿No se puede dar cuenta? Es que estamos asustados, ¿eh? ¡Horacio Vázquez, presidente! ¡A mí no me llega esa baña nunca! ¡Saludos! ¿Cómo están por aquí? ¡Saludos! ¡Llegó la autoridad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo está, doña? ¡Hace más que presidio! ¡Radio Mil informando! ¡Que no hay radio, coño! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Y usted? Me ocurre que estamos medio extraviados. ¿Usted sabe? Porque nos cogió la noche y ahora ni sabemos dónde estamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Y para dónde van ustedes? ¡Para Dios! ¡Para el pueblo! ¿Para cuáy? ¿Eh? Porque de ellos hay muchos para diferentes lados. ¡Ciertamente! ¡Ciertamente! ¡Sí, ja, ja! ¡Tan de babo...! ¡Tan de qué qué sé yo! ¡Papere! 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 ¡Vengan, para que se den una desayunadita! ¡Ay, ay! ¿Usted ha oído hablar de un tal Horacio Vázquez? Oh, Horacio Vázquez fue un presidente mocano antes de Trujillo. Ah, porque a mí me habían hablado y yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Esta es mi mujer, Aurora. Pasito y ti, pase y dile. Camarada, yo soy Francisco para servirle a ustedes. A nueve. Mauricio. Coman, coman. Para que lleguen bien a Pérez, bien jartos. Gracias. Esta casa es de la autoridad. Gracias. Ah, mi hija, Zeneida. Hola. Bueno, yo me voy a dar una caminadita porque hasta se me quitó el hambre, yo no entiendo. Ay, escúzame. Que estoy buscando la letrina y no la encuentro. No, no la encuentro por parte. Ahí. Ah, está el diablo. Si vi a su cebolla, el bajo me mata. Perro, aqueroso. Ay, ¿qué tú quieres, criatura? Pues si no me lo tiro aquí, ¿de dónde me lo voy a tirar? Yo tengo un hijo militar. Ajá. Sí, él trabaja con el general Contreras. Allá en la jefatura de Jabón, está ahí. Mi hijo se llama Pablo y ti Cépedes. Pero le dicen, papo. Véalo. Nosotros nos vamos a ver y yo me voy a ir porque es que se nos hizo tarde. ¿Usted oye? ¡Recluta! Ey, diache, papo. Pero esos guardias sí tienen prisa. Ey, si tienen tanta prisa, yo les voy a parejar y no caballos. ¡Reclutas! ¡Cacico! ¡Cacico! Oye, toma, toma. ¿Qué fue? Mira, maldicio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Carris! Vámonos aquí, señores. El viejo es el papá de papo. ¡Ese es el gesto papo! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Acuanten, aguanten! ¡Ey, ey, ey! Yo tengo dos animales que los voy a mandar a comprar una leche. Así que se pueden ir en esos caballos. Gente del campo nuestro, almas de tanta bondad, que estando en necesidad alimentan al hambriento, cobijan el desaliento con sonrisas solidarias, prestan caballos y viandas sin esperar recompensa y consideran ofensa no aceptar su ayuda sana. El marrón se llama veterano. Él se anima y es como un agente. A veces estoy que no puedo dormir. Y salgo a hablar con él. Y él se queda oyendo como si entendiera. Y si usted está en peligro, a él es que se anima y es grande. Él se da cuenta de una vez y caiga como un camión. Ahí nos montamos tres y cuatro gentes. Ellos se van a parar en dos matas de mango que hay en una lombra. Y olvídense. Bueno, bueno, váyanse ya y no se apuren, que andáis con esos animales y andáis con Dios, los mimiticos. Bueno, señores, hay que felicitar al viejo y a los caballos, pues son unos leones. Oye, es verdad lo que el viejo decía. Derechitos nos trajeros. Viste, y sin un mapa en la mano. Sí, no podemos mandar esos caballos ahora. Tenemos que amanecer con ellos, por si acaso hay que salir huyendo. No, espérate, espérate. El negocio fue hasta los mango aquí, que los soltamos para que se vayan. Francisco, amanecemos con ellos y en la mañana temprano se los soltamos. Estate tranquilo. Óyeme, es verdad lo que dice Manuel, oíste. Nosotros tenemos que quedarnos con esos caballos por si hay que salir huyendo otra vez. ¿Usted no sabía que eran unos delincuentes? Sí, pénseme. Pero si yo hubiera sabido que eran unos delincuentes, les hubiera avisado a la policía, acuérdese que yo tengo un hijo que es militar. Vamos, rápido. Que andan a pies y eso lo agarramos a nosotros de una vez. No. A pies no andan ellos, no. Ellos andan montados. Yo le aparejé dos caballos. Ellos deben ir lejos ya. Suéltelo, coronel. Adiós, ¿y qué iba yo a ser ahí? Si parecían unos muchachos muy sanos, alegres, buena gente. Ahí menos fueron más gente que ustedes. A usted los veo en el cuartel. Ustedes síganme. Bueno, señores, nos comemos este maíz y nos acotamos. Uno de nosotros debe quedarse sereneando. Pero lo natural es que seas tú, Manuel. Porque en total, uno duerme pensando en esa mujer. Sí, pero no estoy muy confiado de la tuya. Que cuando tú vienes a ver tu papá allá y la encuentras ahí a mudar con otro tigre. Miren, mi hermano. El conuco que yo siembro no lo descosecha nadie. ¿Sí? Vean, que es que no hay otro tema. Vamos a hacer una cosa. Mira, es un tema demasiado delicado. Vamos a ver, vamos con estos tres palitos a ver este jueguito y el que coge el más chiquito se queda sereneando. Coge uno. Coge el otro. ¿Quién tiene el más chiquito? Yo. Te quedaste sereneando. Vamos a dormir, mamá. Yo no he sido un hombre bueno, veterano. Pero yo me engañaron. Esa misma noche me llevaron. Y más nunca supe de mi mujer. De Loli. ¿Qué pasa? Vete para allá adentro. Pero dime, ¿qué pasa? Vete para allá adentro. Les presento una vaina. ¿Quién es? Sierra. Aguántate. Dime. Te mandaron a buscar para un trabajo. Esa es para ti y para tu mujer. Se tienen que ir para Miami. ¿Por el trabajo grande? ¿Por el trabajo grande? No sé. A ver. Está todo el trabajo grande. Ya hablé con el rato, ya se coordinó todo. Acá se lo voy a agradecer, ¿y los papeles? Aquí está. Tierra, aquí está la gente. ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. No me enseñe gente. Yo no quiero ver gente. No, no, no. Dile que entramos. ¡Ere muerto al palo! Pero mira, Zaya, eso lo hice yo por usted. Yo tengo 20 años en este asunto y no me he metido en ningún... Sí, sí, yo entiendo tierra. Ya tú sabes, mira. ¿Estás puesto? Cuálca un poco, ¿viste? No te desesperes. Dale, dale. ¿Y cuántos años tú tienes la milicia? Como tres años. Ay, muchachos. Si no encuentran con esa vela, nos vamos a joder. Pero yo lo sé. ¿Hablaste con el director? Claro que sí, ya está todo listo. Nos vamos a hacer una madrugada. Radio B. informando del Frente Local. Presidente Guzmán juramenta miembros de su gabinete. El presidente Antonio Guzmán Fernández juramentó hoy a los miembros de su gabinete, entre los que figura el agrónomo Hipólito Mejiga como secretario de Agricultura. Mauricio, Mauricio, Mauricio. ¿Para dónde es que tú vas, Mauricio? Déjeme, ve, ve, para acá. Vámonos por aquí, para aquí salimos más rápido. No, ey, ey, ey. Vamos para allá. No, 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 ahí va mucha gente. Se va, no va. No, no, no. Bueno, señor, si ustedes no quieren ir, no vayan. Pero yo voy para allá. Mauricio, Mauricio. Mira, Mauricio. Mauricio. Oye, Mauricio, tú te estás volviendo. Amigo, Cristo te ama, Cristo te ama, ámale tú a Él. Porque con Cristo todo es posible, ámale tú a Él. Gloria a Dios. A la banca, a la dulce. Ay, santo, gloria a Dios, pueden sentarse. Queridos y amados hermanos, gloria a Dios. Hermano, hoy vamos a hablar del dibulio, gloria a Dios. Mauricio, vamos de aquí, que estamos tarde. Mauricio, nos van a descundir, estate quieto. Oye, Mauricio. Él le está pasando una buena gana. Mira lo que es, mira a ver. Mauricio, bajo, tenemos que salir de aquí. Que duró 40 días y 40 noches, gloria a Dios. No, 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 no. ¿Qué sucede, hermano? Que el Señor mil años antes le había dicho a Noé, Noé, vete al monte y recoge madera, gloria a Dios. Y construye una barca, gloria a Dios. Donde en esa barca tú metas animales de ambos sesos para que existan, para que vivan, gloria a Dios. Noé lo hizo así, buscó todos los animales, lo metió en la barca, la barca quedó bien, gloria a Dios. Y ahí empezó el dibulio, gloria a Dios. Pero venga acá, Leodorito. ¿Y cómo es posible que esa madera no se pudriera? Porque uno va a coitar unos palitos para parar un bojillo con dios de estos forestales. Y cuando uno va a los 15 días, la madera está podria. Mire, pedito, usted tiene el diablo metido. Mira, que el Señor te reprenda. Hay manos en comunión de todo el mundo. ¡El Señor te reprenda! ¡Arrepiéntete, gloria a Dios! ¡Yo soy un pecador! ¡Yo he hecho mucho daño! ¡Yo estoy condenado! No, 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 hermano. Usted no está condenado porque la guardia está perdonada. Tú mereces perdón y Dios te lo deja. Dios es el que más perdona, gloria a Dios. ¿Qué es ese tipo? Yo no merezco perdón de Dios. No diga eso, mi hijo. Yo le quiero testimoniar a ustedes todo el daño que yo he hecho. No, 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 ya tú no tienes que seguir hablando. Ya Dios te escuchó. No hable más, gloria a Dios. Pero, Leodorito, déjalo que hable, que se desahogue. Que diga todo lo malo que ya he hecho. Usted no vive testimoniando acá al rato. Tú a la vagamundería que usted hizo engañándolas infelices. Déjalo que hable. Amigos, cállese. Que el pató le que sabe. Ya él dijo que no tiene que decir nada. No, vamos, Mauricio. Cállate que nos vas a meter en un lío los tres. No, déjalo que desiste el timonio. Pero, ¿por qué no lo trabaja? ¡Silencio, hermano! ¡Silencio! Yo fui guardia y cometí muchos delitos. ¡Dale fuerza, señor! ¡Dale valor! Crímenes, señores. Yo di pela con Chucho. Pero era que me mandaban mis superiores y yo tenía que obedecer. Me echaban esa canana a mí. Ten esa Biblia para usted, hermano. Agárrese de la palabra y siga. ¡Siga! Lloraba todas las noches. Hasta perdí mi mujer. Ellos me usaron. Me engañaron. Siga, hermano. Que no es la luz que abre su conciencia. Mauricio. Yo estoy embarazada. Yo estoy listo. Hiciendo crímenes desgraciados, todos me tocaban a mí. Me lo asignaban a mí. Sabrá Dios qué hicieron con mi mujer. ¡Gloria a Dios! ¡Grande eres, señor! ¡Manifiesta tu misericordia y perdón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Manifiesta tu Espíritu Santo sobre el pecador arrepentido! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Reprente, oh Jehová, todo el mal y los demonios que en él habitan! ¡Gloria a Dios en nombre de Jehová! ¡Gloria a Dios en nombre de Jehová! ¡Dios mío, perdóname! ¡Perdona mis pecados! ¡Y también perdona a mis compañeros que son pecadores igual que yo! ¡Señores! ¡Nosotros andamos prófugos de la justicia! ¡No, pero estás loco! ¡No, agárralo! ¡Vámonos! ¡Eso es la luz! ¡Es la luz! ¡La luz es eso! ¡Arrepiéntete! ¡Venga, que ya no sé dónde está! ¡Se jodieron! ¡Vamos! ¡Los prófugos están en la ramada de un tal Eorito! ¡Vamos! ¡Hay que agarrarlo! ¡Eso es! ¡Empere! ¡Cójanos por ahí que están presos! ¡Arrea, pastor! ¡Arrea! ¡No me voy! ¡Ese es un rebaño! ¡Ese rebaño es parte mía! ¡Cáquate! Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, es aquí el lugar que moramos contigo, no es estrecho. ¡Vamos ahora al Jordán! ¡Sí! Parece que por aquí nadie sabe lo que está pasando. ¡Sí! ¡Estamos perdidos! ¡Pero que andamos buscándolo gracias a su obra! ¡Oye! ¡El mutonetero! ¡Corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Los hijos de Israel volvaron a hacer maldad! ¡Pero por qué oímos! ¡¿Por qué oímos?! ¡Si violán está con nosotros! ¡Pero no me puedo agachar con esa fuerza que me están haciendo! ¡Por qué oímos! ¡Pero vamos, está cargando! ¡Esta escogedera es violán pero cargando! ¡Porque nos dejamos todos! ¡Vamos, pera! ¡El Dios no va a rompar! ¡Vada! ¡Hombres, pueblos grandes! ¡Y sangre! ¡Muyas sangre! ¡Perdóneme, hermano, hombre! ¡Y el veneno contra vampiro cao! ¡Y el que se quiera reír y ver magia, venga a presenciar a COVID-19! ¡Primo! ¡¿Tú?! ¡¿Va a querer algo?! ¡Yo! ¡Ajá, tene! ¡Tengo molenillos! ¡Vamos a pedirle perdón! ¡Que salgamos de esto! ¡Tengo de Sorina Estrella Azul! ¡Mamilas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hermano, vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es una señal! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que cruzar! ¡Habrá de acuerdo! ¡Hermano, no se puede! ¡Miren, es un estaco! ¡Santa! 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 ¡Es una señal! ¡No puedo! ¡Eso es, hermano! ¡Jehová, ayúdanos! ¡Jehová, acompáñanos! ¡Mira lo que somos tus siervos, Jehová! Estamos aquí por ti A lo mejor una señal tuya Para que nosotros no crucemos ¿Por qué? Porque quise el pecado Sabía que el lado Porque quise el pecado Hermano, tenga Tenga, hermano Agarre ahí Cuidado con la Biblia, hermano Cuida Espérese, hermano Ay, mijo Tú no sabes lo que te agradecemos Esta bola, Dios mío Sí, pero también Tenemos que buscar Donde hacer algo Porque nosotros no tenemos Ni un chele con que seguir Con ustedes Desde la novia del Atlántico La montaña de Puerto Plata Miren eso Ahí que hay tajo Eso no se ve en el país de ustedes Llegó la hora de trabajar Y es ahí donde vamos a empezar Encontramos sitio, hermano Ha empezado, Jehová A hacer su obra Aleluya Ay, hermano Y esa emboscada No, hermano Yo no puedo entrar ahí Es un refugio del pecado Un antro de perdición Una cueva de las verdes Mira cómo me llevan, Jehová No es mi voluntad, Jehová Tú sabes que me arrastran por el pecado Y déjeme decirle Hay habitación con cama Que mueve con ella Y dos de ustedes Y barato Que te aceptás Reprende, Jehová Las piscinas del maligno En este antro de perdición Yo quisiera saber ¿Qué hacen estos muchachos? Aquí a esta hora Los cueros están durmiendo Bueno, señora Ahora, espérate Si ustedes tienen papeleta Hasta yo entro Yo despierto de cuero Pero dinero andamos nosotros buscando Criaturas Pero ustedes se están poniendo Locos con esa trampa de música ¿Ustedes no se están dando cuenta Que esto es un show privado? ¿Están oyendo el Danubio azul? Esto es para gente fina Como la que están aquí Váyanseme de aquí Tranquila, China Yo no me le hablé así A la autoridad Bueno, yo no le hablé más Yo le hablé más a ustedes No, no, no Digo yo ¿Más le hablé? No, no, no ¿Qué harán ustedes quieren? Bueno, que queríamos ver Si nos puede dejarle tocar A la autorita Para conseguir algo Que estamos un poquito mal ¿Y cuánto ustedes cobran? Eh, yo soy un beludo Sí, pero Vamos a pedirle siempre Doscientos y el romo Sí, pero el romo es para ustedes Perfecto Doscientos pesos Eso está caro Muy caro Ciento cincuenta y el romo Le voy a dar trescientos pesos Y ustedes compran su romo Otra cosa Entonces ustedes son músicos Sí La pregunta me ofende Somos de los mejores Jehová Toma timón de mi vida Y libérame de las tentaciones El demonio ¡Vamos! 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 Hay una vaina que no me está agotando No estoy por eso, ¿verdad? Sí Es que ellos no estaban ahí ahorita Mauricio Yo creo que tenemos que salir de aquí Pero ya Ay, coronel ¿Qué es lo que está pasando? Vamos Que a esta gente hay que descojonar Oye lo que te voy a decir Esto no es el viejo este Para que tú vengas a tirar a tiro aquí Lo que pasa es que esa gente es peligrosa ¿Tú me vas a meter presión ahora? ¡Una! 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 Tranquil, ¿qué está pasando? Mira, mira, ay, qué alto Esa gente de ahí No sale ni con un tanque de guerra Tranquilo, que ese soy yo aquí Como decían los tres chiflados Todo para uno Y uno para todo Bueno, señores, ahora sí estamos oídos Estamos como en un hoyo Ahorita amanece y nos vemos clarito Jehová Coge tú el timón Ya está bueno, de prueba Señores Si ustedes quedan vivos Díganle a mis hijas que yo morí peleando No le digan que fue huyendo ¡Tanduche! ¡Le vamos a pedir una soga para que suban! ¡Manuel, no! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ay, Dios mío, Manuel! Pero tú lo mataste ¡Tú lo mataste, Manuel! ¡Dios mío! ¡Manuel! ¡Yo no conocé, hombre! Ese es Arcadio El hijo de la gran puta que dio y que maté ¡Está vivo! ¡Coño! ¡Manuel, vamos a ir! ¡Contente, coño! ¡Sigue le caigo a tiro! ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡Hago que te de la gana, buen cabrón! ¡Que esta noche te mato yo, coño! ¡Va bien, León! ¡Ven, sube y mátame! ¡Ven! ¡Ven, León! Ese cabrón está vivo Y yo cumpliendo condena por él Tranquilo, Manuel No te descontroles Que eso es lo que tiene ¡Ese lo mato yo hoy, coño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Pero no ahora Ahora estamos abajo ¡A la una! Mira, cuando tú esta vaina pases Los vamos a salir a buscar Y nos vamos a descojonar ¡A la verdad! Yo tengo gente para esto Yo le meto una bomba en el inodoro Y lo exploto cagando Eso, eso me gustó Pero lo vamos a hacer, ¿verdad? ¡Se le acabó el chance, pendejo! ¡Ya! No disparen Nosotros vamos a subir ¡Milagro! ¡Veterano! 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 ¡Si tú no sacas de aquí Te preparo un postrerito Y te muero de un todo! ¿Sabes qué? Dejalo Está herido el caballo Ajá Para que no agarren Ni en qué nos vamos a ir Pero señores Quizás si lo dejamos Él se pueda devolver ¡Cállate la boca Y móntate en el caballo Que nos vamos! ¿Cómo nos vamos a ir? Mira que está herido Mira la sangre No se preocupe No se preocupe, compañero ¡Sellerno! ¡Pare attraction! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Samuel Miles Tío mío ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué no me avisaste que había un hombre que estaba manejando, coño? ¡Vamos, no sabía manejar esa mierda! ¿Qué quieres? ¿Crees que esto es un carro del año? ¡Coño! ¿Pero para qué te quedas así como un mojón? ¡Ven por ahí, mojón! ¡Y Mauricio! ¡Pauricio, Mauricio! ¡Si él está conmigo, nada me faltará! ¡Mauricio! ¡Jehová! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, oye! ¡Vivo estoy! ¡Milagro! ¡Jehová ha hecho otro milagro! ¡Vamos! 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 Margarita, te decoaminaron el cigüeñal. Margarita. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡E lo ha hecho su obra, hermano! ¡Libertad! ¿Qué es esa pendejada, Contreras, que unos presos se fugaron de la fortaleza? ¿Y dónde saca usted esa información, señor? ¿Qué carajo le importa a usted? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, señor, lo que pasa es que con esta gente uno no... ¡Con esta gente nada! Esta gente cumplió su condena hace rato. Tú leíte los periódicos. Se armaron un reperpero en los periódicos. No han hecho nada y tienen ocho años presos. Que no le pase una vaina a esa gente, Contreras. Evítate un problema, ¿eh? Vamos, que una vez más Jehová está con nosotros. Jehová, que siempre nos promete. ¡Václate! ¿Qué esto es? ¿Qué esto es? El que se mande le haga un hoyo le paga. No se mueva nadie. No, no, no. ¿Y cómo? Es la autoridad que está aquí. ¡Ay, la autoridad! Somos una familia. ¡Familia de acá! Yo no lo había visto ustedes por aquí. ¿Quiénes son ustedes? Razo Mayor Mauricio Fromete Ejército Nacional. Tuvimos un inconveniente con el tren y tuvimos que desmontarnos. ¡Ah, pues de nosotros! ¡Le estoy hablando! ¡Espérese ahí! Razo. El vestido así. Como que no me convence de todo. ¡Édate, fíjese! ¡Espérese! Lo que pasa es que nos caímos por el río y entonces se nos mojó la ropa. ¡Ah, pues que sale mojado! ¡Esa es la razón! ¡Fíjese ahí! ¡Ah, pues! ¡¿Ha? ¡Pregue ese vagón! ¡Usted me ven caramellos de pendejos, eh! ¡Estreo de simparigüenza! ¡Amigo! ¡Nosotros tenemos... un dinerito! ¡¿Qué es?! ¡¿Te estás loco?! ¡Cállate, coño! ¡¿Tú vayas negociando?! ¡No me ha negociado nada! ¿Qué es lo que yo sé? ¿Un par de pesos para ver si podemos negociar o hacer algo? ¡¿Para negociar conmigo?! ¡Con la autoridad! Ustedes que están ofreciendo dinero, es porque la cosa es grande. Coge negocio ahora, coño. ¿Dónde paran los trenes que vienen del ingenio? ¿A qué le voy a meter a alguien aquí? ¿Hace rato que pasó uno? Casi ahora. Deben de estar de montando. Amigo, este dinerito nosotros lo conseguimos, tocando un par de fiestas. Cojase el reto para usted y déjenos algo para el pasaje. ¿Dónde va el dinero? Aquí está. Vájalo sacando. ¿Y le ofreciste a todos los cuartos? ¿Qué tú quieres, ese hombre está armado? ¿Qué es lo que tú quieres? Pásalo, ven. Pásalo. Déjenos unos 35 para cada uno para el pasaje y usted se lleva el reto. Yo no soy muchacho, yo soy la autoridad aquí, oíste. Cojan 15 para cada uno, pero aguántate ahí. Pídele más que ya está mordido, sube más que está mordido ya. Con quién se lo vamos a resolver nada. Ahí viene. Ven, corre, corre. Rápido, rápido, corre. Ven, dámelo. Amigo, vamos a coger 50 cada uno para que usted no deje, para usted oye, para poder defender. ¡Pero coño! ¿Qué vaina hablamos ahorita? ¿Es la autoridad que está aquí? 10 para cada uno. Bendito, ¿cuándo terminaremos este peregrinal? ¡Ey! ¡Párese ahí! ¡Unos hombres que venían en ese tren! ¿Usted lo vio? Sí, señor. ¿Por dónde se fueron? Nada venguí lejos, y yo sé por dónde se fueron. ¡Móntese ahí! Quédese aquí, y si salen por este lado, bátelo, y no pregunten. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se muevan! ¡Falta uno! ¿Dónde está? El otro murió. ¡Mentira, coño! ¿Dónde está? ¿Y tú qué miras? Dime, buen cabrón, ¿dónde está el otro? Y pórtate tan bien como tu mujercita se comportaba conmigo. ¡Eh! ¡Bajen las almas! Aquí no hay uno más malo que yo, y tú lo sabes, Arcadio. Pero me arrepentí y me entregué al señor. Pero eso no significa que yo me deje matar o permita que maten a uno de mis compañeros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las cosas correctamente. Desamárralo. ¡No le pongas la mano! Es que ahora el jefe es este. ¡Ey! ¡No! A ese no. Desamárrame a este primero. No se apure, hermano. Yo sé lo que estoy haciendo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Hermano, déjeme darle a que sea una patada. No, hermano, hay que perdonar. Yo lo voy a perdonar, pero déjeme darle a que sea una patadita. No, hermano, mire el caso de Jesucristo. ¡Jesú es la... Compañero, la ira no es buena, consejera. Venga, compañero, ¿qué es lo que pasa? Convénzalo para darle a que sea una patada. Compañero, vamos a complacerle al camarada. Recuerde cuando Jesús entró en el templo. Ese hombre dio muchísimo fuetazo. Y volteó mesas, sillas, canastas llenas de viveres, hasta bichuelas con dulces que vendían ahí. Lo volteó todo a patada. ¿Jesú hizo eso, hermano? ¿Jesú? Hoy, ¿dónde estaba usted? Présteme su Biblia. Mire lo que dice aquí. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban dentro del templo. Y volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y no permitió que nadie atravesase el templo llevándose utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿No está escrita? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes las habéis convertido en cuevas de ladrones. Marcos 11, capítulo del 15 al 17. Aprendas eso. Ah, pero eso no era fácil. ¿Jesú? Pero ven acá. Pero dan patada estos carajitos atentos que son hijos de militares y no va a dar Jesucristo atentos que hijos de papá Dios. Poco me los hallé yo. ¿Qué hizo? ¿Qué hubo de lo del hombre, eh? Un solo cajetazo. Gracias. Óyame bien, compañero Manuel. Sí. Un solo cajetazo. Un solo. Espera. Dos. No, no, no. Vamos a salir de... Un solo, eh. Gracias, hermano Francisco. Vaya, vaya. Hermano, yo no sabía que usted tenía tanto conocimiento de la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos pasajes de la Biblia que hay que entenderlo para poder leerlo correctamente como va. Y me di cuenta del conocimiento que usted tiene porque usted sabe que yo soy recientemente convertido. Sí. A propósito, hermano. ¿El que pata tendrá mujer? Ey, hermano, no. ¿Ya te arreglé tu mundo? Hablé con el canciller para que te mande de cónsul o agregado militar en Panamá. De embajador no puede ser, eh. Eso tendría que aprobarlo al Senado y allí se te podría armar un lío. Bueno. No hay problema. Hay dinero también y da para los dos. Arcadio lo mandé para la frontera. A él le va a ir muy bien allá. Y a ti también. ¿Y tú qué quieres? Los malos en este cuento no sufren ningún castigo y peor, son ascendidos y premiados por Funesto. No quedan los malos muertos como hubiese deseado porque fueron trasladados con mayor rango y riqueza a seguir con sus bajezas, crímenes y contrabando. Beba, ven a casa, Rosa del Diablo. ¿Qué tú quieres? Me volví a usar mi peluca. ¿Yo? ¿Cualesto es mi peluca? ¿Qué te ha dicho? ¡No, no, no! ¡Vay! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Aquí nos despedimos, aquí nos separamos. Bueno, ojalá encontrarnos algún día, pero en otra situación, hermano. Coño, me van a hacer llorar para el desgraciado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira que está aquí! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! Ya con esta me despido, y al poner el punto final, me conmueve relatar del perico su destino. Cada cual por su camino nunca más se han juntado. Y su música ha quedado resonando en la frontera sin que jamás nadie oyera tan buen perico rifiado. ¡Oye, muchachos! ¡Suscríbete al canal! y la barriga le fue creciendo y creciendo hasta que le llego al Paito Paito se complicó lanzó al niño pero su acomadre murió y que el PRD mira, él se fue y te abandonó y ya tú y yo estamos juntos no, pero yo lo mato si Dios quiere yo lo voy a matar y salgo de él mi hija muchachita no piensa en el pasado mi amor él te abandonó acuérdate que yo estoy por tu lado para síndico y cuando ganemos nos vamos a casar ¿qué vas a hacer? papi se va otra vez él puede dormir conmigo en mi cama no, mis hijas yo voy a tener que irme Loli yo he venido a pedirte perdón a pedirte que me perdones por el daño que te hice iluminado por la luz de Dios acepto mi castigo por los crímenes que yo cometí yo te juro ante tu tumba y ante nuestro hijo que jamás jamás yo vuelvo a transitar los caminos de la muerte hola Manuel suelta el palo que aquí no hay más nadie yo no lo traje para darle a nadie porque para ver estoy cojo ¿a cuál cárcel fue que te llevaron? yo fui a visitarte varias veces a la Victoria y tú no me quisiste recibir no me avisaron Arcadio me trajo un perro muerto y lo tiró enfrente de la casa me dijo que así te iban a traer a ti si yo no si yo no hacía lo que él quería ¿para dónde vas? eso es mentira tuya si tú no me ibas a creer entonces ¿para qué volviste? no tienes que salir por la puerta de atrás sal con dignidad por la puerta de adelante que en este pueblo nadie nunca se ha atrevido a hablar mal de ti la primera vez no me importante aquí no me atrev algorithms muy difícil y la primera vez sí sí Toma. Dáselo a este. Ya que no tuvo cojones para poner una bomba, tal vez sirva para ponerse volantico. Celia. Celia. No piense en nada, ¿eh? Respira profundo. Hace lo que yo hice. Ignóralo. ¡Coño, ya cállate, hombrecito al diablo! ¡Me tienes alta, ya! Miren, y lo dejamos de ahí. Celia. Celia. Celia, no me hagas esto, hombre. ¡Que yo soy un hombre público, Celia! ¡Ay, no, Celia, por amor de Dios! ¡Ay, mi gente, de alta gracia, no! ¡Celia, me ha votado, señores! ¡Voten por mí! ¡Coño! ¡Ay, Dios mío, voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Mira por tal el pendejo! ¡Mira, voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Yo soy un señor asesíndico! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí, señores! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Alabado sea el nombre de Jehová! ¡Alábenlo! ¡Alábenlo! Que es el dibulio, el dibulio que todos conocemos. Pero Jehová, grande y poderoso como es él, le había dicho a Noé hace como mil años atrás, Noé, prepárate una barca, pero prepáratela bien, con madera de gofer, para que no se pudra, ni le caiga a comején. ¡Alabado sea el nombre de Jehová! ¡Alábenlo, hermanos! ¡Alábenlo! ¡Así se hace! ¡Y noé, señora laica! ¡Hay gallina y hay gallino! ¡Hay culebra y hay culebro! ¡Hay caballo y la caballa! ¡Rolo y rola! ¡Jurón y jurona! ¡Plátano y plátana! ¡Sigua y sigo! ¡Hoy miga y hoy migo! ¡Aleluya para irse por el mar del dibulio! ¡Qué dibulio, mis hermanos! ¡Que tapó toda la tierra! Desde Pera Blanca a Cotuí ¡Y todo el mundo se murió! ¡Meno Noé y su mujer! ¡Y los hijos de Noé y sus marías! ¡También se salvaron del dibulio! ¡Pero qué dibulio, hermanitos! ¡Eso fue más grande que todos los aguaceros de la bolita del mundo juntos! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, s**t! ¡Okey! ¡Después no estoy dando gritos como un pendejo cuando te están dando cuchuchazo! ¡Ehh! ¡Róltalo! ¡Cárrenlo! ¡Yo no voy a dejar seguir cargando esa m***a, eh! Y se me olvidó el texto para que sepa una... ¡Corten! ¡Corten! ¡Eh! ¡Si quieren hacemos lo que les da la gana! ¡Váigan lo que les da su m***a gana! ¡Corten! ¡Vamos a ver! ¡Yo le voy a... ¡Se me fue! ¡Corten! ¡Corten! ¡A mí me importa lo que les dé a ustedes su m***a gana, eh! ¡Estoy perdido! ¡Corten! ¡Ok! ¡Estamos fritos! ¡Corten! ¡Corten! ¡Yo no tengo ni familia ni nada! ¡Me fui ahí también! ¡Corten! ¡Corten! ¡Yo no estoy coño! ¡No! ¡Corten! ¡O es que en San Juan de la Maguana! ¡Perdón! ¡Corten! ¡Para! ¡Yo estoy más bien suelto que Fred! ¡Es verdad! ¡Corten! ¡Si ustedes quieren, hagan lo que les dé su m***a gana! ¡Que yo no voy a cargar más nada! ¡Corten! 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 Espérate que yo pensé que íbamos con Raymond. ¡Corten! ¡Yo estaba mejor suelto que preso! ¡Preso que suelto! ¡Preso que soy! ¡Presos que suelto! ¡Aguien que voy a agarrarlo, coño! ¡Hasta me ha caído! ¡Talquilo! ¡Para que me cayó el sombrero, coño! ¡Corten! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no voy, Raymond! ¡Corten! 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 ¡Mátenlo! ¡Mátenlo rápido! ¡Son comunistas todos! ¡Hay dos negros y un cara pálida! ¡Mátenlo ahora! ¡Que el general lo quiere! ¡Listo! ¡Listo! ¡Finiquitado! ¡Para siempre! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Esos asesinos! ¡Esos mataguardia! ¡Corten! ¡Ey! ¿Todavía ahí crece? ¡Corten! 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 ¡No, no, no, señores! ¡Esperate que sí! ¡Corten! ¡Ahí ni el chisme llega, mi hermano, mucho menos una radio de noticias! ¡Anda, el diablo, una radio de noticias! ¡Corten! ¡Vamos otra vez! ¡Prestan caballos y viandas y esperan! ¡Ay! ¡Corten! ¡Que estando en necesidad, cobijan al hambriento! ¡No! ¡Corten! ¡Que estando en necesidad, alimentan al... necesito! ¡Cortalo! ¡Corten! ¡Alimentan al hambriento! ¡Cobijan! ¡Corten! ¡Corten! ¡Alimentan al hambriento! ¡Cobijan... su desaliento! ¡Corten! ¡Corten! ¡Ve toma seis! ¡Alimentan al hambriento! ¡Cobijan al... sentimiento... al... ¡Ay! ¡Cortalo! ¡Corten! 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 ¡Yo no! ¡Pero él no quiere comer, maldito caballo! ¡Corten! 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 ¡Que, que! ¡Oye, Euclide! ¿Tú sabes poner bomba? ¡Ay, perdón! ¡Corten! ¡Acción! ¡Pero mi, Erena! ¿No te sabes lo que yo se lo que brega con mi material? ¡Eso de bomba es usted! ¿Que sabe bregar con esa cosilla? ¡Pero le digo que esta gente es peligrosa! Tranquilo... ¿Quién rejillo? ¡Se escaparon la gente! ¡No, Julio! ¡Tú dices...! Se me ha olvidado... ¡Evarito! ¡Franquilo! 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 Compañero déjeme darle a que sea un maldito patón... Un patón... ¿No está escrito? No... ¡Nada... ¡Pero cuanto... ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Hablé con el canciller para que te mande... de agregado... ¡Aaah! ¡Ya te arreglé tu...! Canciller para que te mande... de agregado cultural... ¡Coño! ¡Cázo no... ¡Préntalo! Marco 11, capítulo del... ¡Mierda! ¡Qué lindo, hermano! Muchas gracias. ¡Qué lindo, hermano! 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 ¡Qué lindo, hermano!